Chalaura Bueno, tengo aquí delante un disco que se llama Cautivado Es un disco que me envió Pedro Sierra, el maestro Pedro Sierra Y yo no conocía a este guitarrista Y resulta que me pongo a escucharlo Y me quedo alucinado Pepe Fernández, además digo, Pepe Fernández tiene que ser de Utrera O de Almería, la familia de Tomatito, yo qué sé Y soniquetazo, soniquetazo Y resulta que es francés Que es más rubio que un alemán Y que toca espectacular Entonces, claro Pedro Sierra ya sabe Que yo soy un aficionado a la guitarra, por supuesto Y que me gusta bichear Me lo mandó hace tiempo Y yo me he dado tiempo para procesarlo Claro, porque yo no puedo estar aquí haciendo entrevistas Sin procesar lo que hago Y hoy ha llegado el día Y saludamos al protagonista Pepe Fernández, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno, para quien no te conozca, tú te llamas Josef En francés, sí En francés Pues claro, tú eres de Francia ¿De qué parte de Francia eres tú? Estoy en un pueblo entre Lío y Marsella Es decir, digamos que eres de la parte oeste Perdón, este Este francesa Este Y más por el sur también Porque, bueno, tampoco estoy muy lejos de Marsella Y yo estoy en un pueblo que se llama Valence Valence, que se escribe, ¿verdad? Valence, sí Eso es Lo conozco, vamos, lo conozco de nombre Y además esa zona, si no me equivoco También por ahí está Mi amigo y conocido Juan Carmona Contreras Juan Carmona, ¿el guitarrista? El guitarrista, claro Por ahí está Él es de Marsella Es más por Marsella, él Claro, claro Digamos que es la costa este La zona este Lo que está un poquito más hacia adentro de la costa azul Sí De Francia Bueno, Pepe Porque te llaman Pepe ¿Quién te empezó a llamar Pepe? Bueno, mi familia Porque es que en mi familia hay muchos que se llaman Pepe Y, bueno, un hermano de mi abuela Y entonces siempre hemos guardado el Pepe Y no el José, ¿sabes? ¿Porque venían de España O porque también en Francia es costumbre llamar Pepe? Bueno, en Francia Depende Hay que llaman Pepe Y otros que dicen José Pero en mi familia A mí siempre me han llamado Pepe Y muchos de las familias se llaman Pepe también Qué bueno Familia gitana, ¿de verdad? Sí ¿Eres un gitano rubio como camarón? Sí Qué bueno Pero bueno Venimos de familia de España Yo, mi abuelo era de Granada Y con eso de la guerra y esas cosas Han caído en Francia Y aquí se han quedado Muy interesante Muy interesante Seguramente Haya más gente española Que recaló en Francia A raíz del exilio de la guerra Y que ha dado lugar a flamenco Sería interesante conocer Sería interesante conocer ese aspecto Bueno, Pepe El caso es que Tú con ocho años El de la mano de tu padre Si no me equivoco Empezaste a tocar Sí Sí, sí Él me puso los primeros acordes Y bueno, hasta ahora Me va guiando un poco siempre Para Cuando me Yo qué sé Si yo saco una falseta Y siempre se la hago escuchar a él antes ¿Sabes? A ver A ver qué le parece a él O sea que digamos que es tu referente Porque él se ha dedicado profesionalmente a la guitarra No, nunca Nunca Siempre en casa él Pero bueno Ha aficionado Y siempre le ha gustado Y siempre ha tocado la guitarra en la casa Y ya está Es que es muy interesante Porque Según he leído Y corrígeme si me equivoco Tú también Tu formación ha sido un poco autodidacta Es decir Has visto mucho De lo que salía en las redes Lo cual no sé si es cierto O cuéntame Porque es que me parece muy llamativo Sí, sí Bueno Yo he empezado con mi padre Pero es verdad que después Después yo Yo me enseñaba Cosas de De Tomatito Del maestro Paco De Vicente Y de mucha gente Yo He tocado de todo Hasta que yo Yo me Ya me he puesto a componer mis cosas Es que hay un caso Como es el de José Fermín Fernández Que hablaremos de él Que es un guitarrista Que hace unos años Ganó el Bordón Minero Pues Él es primo mío Primo tuyo Sí Él es familia mía De Granada Es que Te lo digo Porque fíjate Qué casualidad Porque él dijo En una entrevista Si no me equivoco Que Que gran parte De lo que había aprendido Lo había aprendido Viendo vídeos De YouTube Y me parece Impresionante Porque La guitarra flanca Es una disciplina Muy compleja Pero que fíjate La La fuente Que es hoy en día Las redes sociales ¿No? Sí Y claro Cuando vi que Tú también lo ponías O que aparecía En tu perfil Fíjate Además de ser primos Tenéis eso en común También Sí Sí Bueno Yo cuando empecé a tocar Yo no había YouTube Pero Pero bueno Ha venido después Ha venido después Pero yo Yo igual me enseñaba Escuchando los discos También Y Y O Mirando cosas En la tele Y Yo me acuerdo Empezar a tocar También Enseñándome Cosa De De una cinta Que se llamaba Encuentro Con la Con la guitarra Flamenca de Tomatito No sé si te acuerdas De eso Que él iba enseñando Falsetas Y Yo Yo empecé con eso También Qué fuerte Claro Porque imagino Que Aparte de tu padre ¿Qué panorama De enseñanza De guitarra flamenca Había en Francia? Imagino que ninguno O muy poco Bueno Muy poco Sí Porque Aparte de la familia Porque yo tengo familia Mucha familia Y Mucha gente Tocan en la familia También tengo a mi primo Juan el Flaco Que seguro que lo conoce Que ha sacado Yo le he entrevistado He entrevistado O sea que también Es familia Sí Él es primo También Qué fuerte Y por eso te digo Hay mucha Mucha gente En la familia Que tocan Y entonces Siempre hemos estado Liados O que cantan También O que bailan Que yo tengo a mi mujer Que baila también Y siempre Siempre hemos estado Liados también En un ambiente flamenco Cuando estamos Así Reunidos Siempre Siempre sacamos la guitarra Y empezamos a cantar A tocar Igual que En todas las casas Flamenca y gitana Sí, sí Como si hubiese Nación en el barrio Santiago Exactamente Claro Bueno A ver A ese nivel no Pero Hombre Pues el soniquetazo Que tienes Te puedo asegurar Que no tiene nada Que envidiar A lo que se ve por ahí O sea Está muy bien Entonces Fíjate Claro Yo te iba Tenía preparado Una pregunta Que era Que cómo te habías Enterado De los concursos De guitarra flamenca Que había en tu zona Pero es que realmente Tú has vivido En un ambiente flamenco Tengo Entendido Que en 2015 Ganaste un concurso De guitarra flamenca En Albi En una ciudad francesa Que se llama Albi Sí Sí, sí ¿Cuántos ¿Cuántos concursos De guitarra flamenca O festivales de guitarra flamenca Que hay en Francia Que tú sepas? Concurso me parece Que no hay mucho ya Y El solo que Que yo Me había enterado Era ese Y Pero ya de concurso Me parece que no hay Pero Bueno Festivales flamencos Hay muchos Aquí El de Nîmes El de Mont de Marçal Hay muchos En París también Hacen algunos Y Que yo sepa El flamenco En Francia Vive bastante Sí, sí Eso Sí, sí Eso también nos consta De hecho Creo que hay algún Conservatorio Incluso O bastantes Que enseñan Guitarra flamenca Eso no lo sé Eso no lo sé Me lo contó Juan Carmona Y realmente me dejó Muy impresionado Bueno El caso es que Cuando También otra cosa Una cosa que me Llega mucho la atención Es cuando empezaste A hablar El castellano Y el español Porque lo hablas Perfectamente Y Me parece que eso No debe ser flor De un día Eso tiene que Tienes que llevar Mucho tiempo Bueno Perfectamente No sé Porque siempre tenemos Un acento De aquí De Francia también Pero bueno Que más Si hay otro idioma Que no sea el castellano Como tú hablas el español Sí Claro Lo que pasa es que Como te dije antes Mi abuelo era español Entonces Los hijos Como mi padre Siempre han hablado español En casa Y entonces mi padre Hablando español También en casa Y el francés Porque Claro Obligado de hablar francés También Pero El español Siempre lo hablas En casa A nuestro nivel Claro Y yo igual Estoy haciendo Con mi niño También Hablando español En casa Para que Para que no pierda eso Para que no se pierda Bueno y además Les vas a solucionar la vida Porque una persona bilingüe Ya tiene trabajo asegurado Claro Y Y también cuando vamos a España Tampoco estemos perdidos Podemos hablar Y preguntar Para comer Por lo menos ¿Sabes? Claro Evidentemente Oye El disco me lo mandó Pedro Sierra Que yo creo que es el productor Si no me equivoco O bueno O ha colaborado mucho No sé si en este O en anteriores Trabajos tuyos El caso es que Pedro Sierra Es una persona Muy involucrada En la guitarra ¿Cuándo conociste O cuándo Te decidiste A bajar a España Y meterte En este entorno En el de Pedro Sierra No sé si has estado Mucho tiempo en España Cuéntame No Realmente El disco Lo he grabado En Barcelona Con el Piraña Ajá O sea Tú no has pasado Tanto No El Pedro Me ha sacado el disco Sí Yo he pasado por su casa El disco de él Para sacarlo Sí Pero realmente El disco lo he grabado Con el Piraña En Barcelona Ajá Con Israel Suárez Magnífico Percusionista ¿Cuándo Os conociste? ¿Teníais mucho contacto antes? Antes En verdad Yo lo he conocido a él En la solera flamenca En la tienda de guitarras De mi amigo Jordi Y ahí Ahí grababa un Un vídeo Con el Piraña Que en verdad Es por Jordi Es Jordi Que no ha Que no ha llamado a los dos Para hacer algo juntos ¿Sabes? Vídeo que recomiendo O sea Vídeo que es Un pedazo de vídeo Y que Y que va Que va cantando también Agueta Chico Efectivamente Es un vídeo Que recomiendo Porque Se ve Muy a las claras Como tocas Y Que dan ganas De coger el disco Y efectivamente Empollarse el disco En el disco aparece La Fabi Aparece José Micarmona Kiki Cortiñas Ricardo Moreno El Potito Es decir Te rodeas de gente Muy importante Imagino que Ahí también La producción de Israel Suárez De Piraña Ayudaría ¿No? Hombre Claro Porque yo Mucha de la gente Que han colaborado Yo no los conocía Tampoco Antes que Hagan algo en el disco ¿Sabes? Y entonces Por él también Porque Porque va A ver Él me decía A ver ¿Quién quieres tú en el disco? Pues yo Pensando Bueno A mí me gustaría Este José Micarmona Yo soy fan de José Micarmona O Ricardo O Kiki Y así lo hemos hecho también Yo he podido He podido pedir lo que quería ¿Sabes? Qué bueno Es bufet flamenco Sí Pepe El panorama flamenco Claro Una cosa es grabar un disco Y otra cosa es trabajar Es muy complicado en la guitarra Ahora mismo ¿En qué facetas te manejas? ¿En acompañar al cante? ¿Al baile? ¿Tocas solo? ¿Das clase? ¿Dónde se te puede ver? ¿Y en qué? ¿Cómo te defiendes con la guitarra? Ahora mismo Estoy haciendo Las tres cosas Acompañar el baile Me encanta Y lo hago siempre Además Mira El domingo Tengo que ir a tocar En París Con José Vaya Acompañar a José Vaya El bailador Hombre Hombre José Lito El que antes Se llamaba José Lito Romero Sí Y Por cierto Por cierto Pregunta Pregunto ¿Qué es de él? ¿Se va a quedar en París para siempre? ¿Va a volver a España? Cuéntame algo de él Ah, de él No, yo creo que está Lo que pasa es que está trabajando mucho en París Entonces va haciendo los viajes ¿Sabes? Pero yo De lo que yo sepa Está viviendo en Madrid también Vale, vale, vale Es que aparece más en Francia que en España Claro, porque es que está trabajando mucho aquí Está dando clases Y Pero yo sé que José está Igual en París Y otro día está en Madrid Muy interesante Es que es un grandísimo bailador Que de repente Se fue Casi a Emigró Y le perdimos Hace Ya te estoy hablando Hace 10, 12, 15 años Y ya está Ya te digo Sabemos más de él Por lo que aparece en Francia Que por lo que le vemos en Madrid Y entonces Estás con José Maya ¿Y con quién vas? Y bueno Y Y bueno Y también Y también estoy Estamos Estamos buscando Para hacer presentaciones del disco Entonces como más solistas ¿Sabes? Y Y bueno Y el cante también me gusta acompañarlo Y a veces me llaman cantadores Como Como me he llamado ya Duquende O Potito Y Y también Me lo he pasado muy bien con ellos Entonces Ahora mismo no te puedo decir tampoco Yo Yo soy solista Y quiero ser solista ¿Sabes? Porque es que me gusta hacer muchas cosas Bueno Eso Eso está muy bien Y Y Francia quizá Es un mercado Que Que está por descubrir ¿Tú consideras que Hay mucho potencial en Francia? Me parece que sí Lo que pasa es que Es un poco difícil Para los franceses Trabajar de flamenco aquí Fíjate que curioso O sea ¿Tienen más fácil los españoles? ¿Tú crees? Pues Para mí sí Por lo menos para mí Para mí sí Lo tengo más fácil De trabajar en España Que aquí realmente Que Bueno Que trabajo Tampoco no te puedo decir Que trabajo Que no trabajo Pero Sí Pero Te notas que te cuesta más Es que es muy curioso Porque Lo que pasa Lo que pasa es que Cuesta más Porque los festivales Importantes Como Como el de Nîmes O de Mont de Marsal Cuentan más con los españoles Que con los franceses Aunque Yo lo entiendo eso Muy bien Que llamen más los españoles Porque Hombre El flamenco es de España Y los españoles Lo hacen mucho mejor El flamenco Pero También yo creo Que hay que dar el sitio A los franceses Como me lo han dado Ya el festival de Nîmes Sí Me han dado ya La oportunidad De poder presentar Mi Mi concierto allí Pero Hay festivales Que no Que no quieren A los franceses O No le dan un sitio A los franceses Sí, sí Eso es Muy interesante Y debe ser algo Que es propio De la condición humana Porque muchas veces Se dice aquí en España Que nadie es profeta En su tierra Que es un refrán Que viene a significar Que En nuestro entorno Más cercano No somos valorados Realmente Como nos valoran En otro sitio lejano Y eso puede pasar También en Francia Es curioso Además Creo que sería Interesante Que se potenciase La cantera De Francia Porque Cuanta más Competencia Se le haga A lo español Más va a subir El nivel En general Creo yo Creo yo Además Francia Musicalmente Es un país Con unas riquezas Increíbles Sí, sí, sí Por cierto De tu edad Y en tu entorno De la costa azul De la camarga ¿Hay muchos guitarristas? Sí, hay muchos Que tocan Luego están Está el flamenco Y la rumba Como Más de Gypsy King No sé si Conoce ¿Sabes? En el sur de Francia Hay mucha Mucha gente Que hacen La rumba Flamenca ¿Sabes? Más Gypsy Kings Sí Y luego Están también Los flamencos Como te dije antes Que yo tengo Muchos primos Que tocan Y que cantan Y que lo hacen Y que lo hacen bien Pepe ¿Qué guitarras tienes? Por meternos En tu En tu intimidad Guitarística ¿Qué guitarras tienes? Ahora mismo Estoy tocando Con una Una Felipe Conde Reedición Del 75 Que es una Una reedición Que han hecho De una guitarra De Paco Efectivamente De alguna De Faustino Que han Rehecho Reedición Sí Con esa Te manejas Bueno Y también Tengo otra De Felipe Conde Hijo Muy bien Y Tú que eres Una persona De envergadura Eres un Chicarrón Del norte ¿Cómo andas De uñas? De uñas Mira Yo no tengo Mucha uña Tampoco Siempre estoy La estoy poniendo Casi a la piel ¿Sabes? Ajá O sea Te 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 manejas Mejor Con la yemita La poca uñita Buen micro Sí Sí Porque Es que me molesta Si la tengo muy larga Me molesta Bueno Bueno Pepe Pues Este disco Que Tengo entendido Que es Tu primer disco ¿No? Sí ¿Qué pozo Te ha dejado? Es decir Es un disco Que has hecho Con la idea De seguir componiendo Es un disco Que queda ahí Como una muestra De lo que tocas Si ya veremos No te preocupas En seguir componiendo ¿Cómo te has quedado Después del primer disco? Yo La verdad Es que no Yo no tenía Ya no tenía pensado De grabar disco En mi vida Pero Lo que pasa Es que me lo ha Me lo ha propuesto Piraña Y Y por eso Me he metido Porque yo tenía Yo sacaba mis temas Porque me gusta componer ¿Sabes? Entonces yo tenía Mis temas ya Ya compuestos Y Y por eso Lo he grabado Me lo ha propuesto Y digo yo Bueno Pues está bien Entonces vamos a hacer un disco Y por lo menos Tengo ya mi música Ahí grabada Que ahora Realmente Yo no tengo Yo no tengo pensado Ahora grabar otro disco O sacar Sacar música Ahora Porque hay que grabar ¿Sabes? Yo Es que yo saco Yo saco mis cosas Porque Porque me gusta Componer en casa Y Y bueno Y si se presenta Otra vez De hacer otro disco Lo haré O no sé O igual no lo hago Pero No es algo Que te plantees Como Obligado En tu cabeza Pues es Fíjate Para no querer Hacer un disco Tenemos un disco Que tiene Dos bulerías Que tiene un Fandango Huelva Una rondeña Una solea Unos tangos Unas alegrías Y una taranta Es decir Muy variado Muy variado Y con toques potentes De guitarra O sea Tenías ahí Material Y si no lo tenías Te has puesto A componer Como un campeón O sea Realmente Yo no Yo no he sacado Yo no he sacado Esos temas Porque iba a grabar Es que los tenía ya ¿Sabes? Ajá O sea Los tenías Y seguramente Alguno estaba En lo que tocaste En Albi ¿No? En el concurso Sí Me parece que sí Que ya no me acuerdo Porque ya hace mucho año Pero no me acuerdo Realmente lo que yo he tocado ahí Pero me parece que sí Me parece que sí Bueno Pepe Para terminar Cuéntanos Cuáles son tus proyectos Más inmediatos Tanto en En tu faceta profesional Como bueno En alguna gira ¿Qué tienes pensado En este año 2021 Que todavía sigue siendo complicado? Sí Siempre complicado Claro Pero bueno Como te dije antes Estamos buscando A presentar el disco Eso Eso es lo más importante Ahora Y también Estoy ahora trabajando Con Diego Guerrero Que he podido He tenido la suerte De poder grabar En su disco El que va a sacar Digo yo De aquí poco ya O este año Y Y ya está Y Me voy a trabajar con él Ahora en Sevilla Y Córdoba En los días 23 Y 24 Y Y ya está Y lo que venga después Y trabajando También en los tablaos Y ya está Ya veremos Tampoco me como la cabeza Por eso ¿Sabes? Eso está muy bien Eso de no comerse la cabeza Es muy sano Y seguramente Facilite Que luego las cosas Se hagan bien Eso es así Pepe Un placer Damos la bienvenida A la comunidad De Chalaura A este pedazo De guitarista francés Que es medio Granahino Y que Y que toca Ya lo decimos Ya lo adelantamos Muy Pero que muy flamenco Así que Un saludo muy grande Un abrazo Hasta luego Hasta luego Hasta luego